Arpa Maestro Yo vengo De un país Donde el cielo Y las estrellas Se encuentran En su bandera Su nombre Es Venezuela Yo vengo De un país Donde el sol Con su acuarela Calienta La cordillera Su nombre Es Venezuela Yo vengo Sorteando penas Calmando el llanto Enhorabuena Yo soy De Venezuela Por donde paso Ando con ella Sin frontera Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina